En estos informes especiales donde conocemos a los nuevos alcaldes de la región, hoy en este informe te presentamos al alcalde electo del municipio de Las Piedras, el señor Gustavo González. Nació el 11 de febrero de 1961 en la ciudad de Las Piedras, militante social desde muy temprana edad, integrante de la comisión del barrio Encina, además de comerciante y propietario del barrio El Dinámico. Gustavo González percibe con expectativa una nueva etapa que implica grandes desafíos. El hecho de tener que estar al frente del municipio de Las Piedras, para nosotros, aparte de un desafío, es una satisfacción muy grande porque uno como pederense, estar al frente de su ciudad y tener cierto conocimiento de la situación y en lo que uno puede colaborar, la verdad que es muy gratificante. Y un desafío, como te decía. Y bueno, veremos cómo nos va a ir estos cinco años, esperando no solamente que nos vayamos bien, sino poder plasmar de alguna manera la inquietud y la expectativa que mucha gente ha tenido, no solamente con nuestra candidatura, sino con lo que es el tercer nivel de gobierno que es lo que tiene que ver con el municipio. A su vez, pretende enriquecer los espacios de participación e integración social y continuar avanzando en materia de articulación local. En este sentido, es importante considerar propuestas que contemplen las necesidades y potencialidades en los diferentes barrios de la ciudad. En lo que tiene que ver, un poco nosotros lo llamamos la gestión después de la obra, es lo que tiene que ver con todo lo que se realizó, cómo manteníamos todo eso y cómo incorporamos a otros lugares de las piedras, a otros barrios en los cuales no le había podido tocar en suerte alguna planificación. Y ahí estamos nosotros un poco en el desafío de cómo nos juntamos con los vecinos, nos integramos en las comisiones y estamos recibiendo un montón de inquietudes, algunas que ya estaban en el anterior periodo, otras que son nuevas. Y bueno, eso va a ir todo un paquete a lo que tiene que ver con el famoso presupuesto que nosotros y planificación de obra y de otras cosas que tienen que ver en el próximo quinqueño. Por lo tanto, resulta fundamental ejecutar programas y proyectos con énfasis cultural y de descentralización, además del espacio público como elemento integrador en el proceso de desarrollo local. Nosotros estamos trabajando en una comisión que tenga que ver con la cultura pedrense, donde por suerte muchos se han integrado, gente de todo nivel y gente de diferentes actores de la cultura pedrense. Y bueno, con ellos entraremos a planificar un plan de cultura para la zona, conjuntamente con la Dirección de Cultura. Y bueno, en lo que tiene que ver con espacios públicos, también hemos recibido muchas inquietudes de gente que hay predios que saben que son municipales o que fueron destinados en algún momento a lo de carácter recreativo y que nos va a servir tampoco para la inclusión en algunos lugares. Estamos viendo que podemos empezar a trabajar en eso. Diferentes propuestas culturales y sociales se desarrollan esta semana en la región. A continuación te las mostramos en las siguientes carteleras. Llegamos al final de otro reporte diario de Enfoque Regional. No te olvides que podés dejarnos tu me gusta en nuestra página en Facebook y además seguirnos en nuestro espacio en Twitter. Y mañana te esperamos para seguir compartiendo toda la información de la región. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!